Y quienes piensan que los mejores goles son la obra de los hombres, una mexicana demostró que es todo lo contrario. Olivia Jiménez impuso su talento para demostrar que no existe sexo débil, pues ella ahora compite contra los grandes exponentes del fútbol mexicano y mundial. Como si fuera un sueño, la joven azteca ahora se encuentra disputando el título de mejor gol del año junto a Lionel Messi, Neymar y el colombiano Falcao, entre otros. Gracias al golazo que anotó en el Mundial Sub-20 contra Suiza, ahora hace parte de la lista de los grandes que podrían ganar el premio Puskas del 2012. Así que mucha suerte para esta mexicana, pues de verdad que fue un señor golazo.